Pongo a grabar, y vamos a ver qué habíamos planteado. Bueno, una revisión rápida de lo que habíamos hecho, de lo geométrico, igual va a aparecer ahora. Bueno, habíamos hablado de matrices simétricas y sus autovalores y autovectores, lo que muchas veces se llama el espectro de una matriz. Las matrices simétricas tenían una descomposición en autovalores y autovectores bastante más sencilla que una matriz común, porque uno podía conseguir, primero todos los autovalores eran reales, después las matrices eran diagonalizables, uno conseguía tantos autovectores como la dimensión del espacio, que eso no siempre pasa. Cada autovalor, contando su multiplicidad, tiene la misma cantidad de autovalores asociados, eso se reflejaba en esta afirmación, dimensión algebraica igual a la dimensión geométrica. Bueno, y lo que tiene es que es bastante geométrico todo. Mientras que en principio dos autovectores pueden tener cualquier posición en el espacio, siempre que no pueden ser paralelos, porque si no, no serían dos autovectores, serían el mismo, porque recordemos que un autovector multiplicado por cualquier número que no sea cero, es de nuevo un autovector en la misma dirección. Así que uno considera distintos los autovectores cuando no son dependientes. Entonces uno tiene que autovectores de autovalores diferentes son perpendiculares, es decir, su producto interno daba cero. Muy bien, entonces eso permitía construir una descomposición de la matriz A como una matriz B con ciertas características, que son los autovectores puestos como columnas, por una matriz diagonal que tiene los autovalores, y B a la menos 1, pero B a la menos 1, uno puede ver que en este caso era la traspuesta, porque consideramos los vectores B de norma 1 y perpendiculares entre sí. Entonces a una matriz A encontramos los autovalores en este ejemplo, creo que en este ejemplo estaba mal la matriz B, lo corregí, me olvidé de subirlo en realidad porque quise agregar cosas y después me olvidé de subirlo. Bueno, estos eran los autovectores, habíamos visto la perpendicularidad, los normalizábamos, y acá es cuando había metido la pata que al poner la matriz B como columnas, no había respetado lo que tenemos acá. Acá por ejemplo el B1 es 2 tercios menos 2 tercios 1 tercios, y ahora sí, la primera columna es 2 tercios menos 2 tercios 1 tercio. Ese es el de lambda igual a 3, el de lambda igual a menos 6 es 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios, y el B3 que es 2 tercios 1 tercio menos 2 tercios es la tercera columna. Perfecto, entonces con esta matriz ortogonal la inversa es su traspuesta, como se ve haciendo estas cuentas, y la matriz A se descompone con la matriz diagonal de los autovalores y los B y B traspuesta multiplicando izquierda y a derecha respectivamente. Y así me recupera la matriz A. Bueno, se mantiene que el determinante y la traza son lo mismo, y acá vimos el ejemplo y efectivamente cuando uno usa esto, que le está diciendo que los autovalores y autovectores que quiero calcular son de una matriz hermítica que es la generalización desimétrica, para el caso complejo. Entonces, Python nos devuelve una lista de dos elementos, la primera es una lista con los autovalores, y la segunda es una matriz, un array, con la matriz B, que siempre es una matriz ortogonal. Tal vez no sea la que nosotros queremos, ¿por qué? Porque ordena los autovalores distintos, o porque elige distintos signos para los autovectores. Por ejemplo, acá transformé la lista de autovalores en una matriz diagonal, ¿sí? Entonces, lambda tiene los autovalores ordenados distintos a lo que hice yo, que fue creciente en valor absoluto, y esto es directamente creciente. El menos 6 como un número más chico que el menos 3, ¿saben? Porque es más negativo. Entonces así los ordenó Python, y los autovectores asociados, por ejemplo, la primer columna que correspondería al vector, al B2 para nosotros, tienen los signos cambiados. Es el menos un tercio, menos dos tercios, menos dos tercios. Mientras que para nosotros, supongo que debería ser un tercio, dos tercios, dos tercios, no me acuerdo, pero supongo que es así. Bueno, y acá la idea de que recuperamos la matriz. Bueno, habíamos visto también las proyecciones, y esto es lo que vamos a usar ahora, o parte de lo que vamos a usar ahora. La idea es que si uno tiene un vector, una base de un conjunto de n vectores perpendiculares y de norma 1, lo que se llama una base ortonormal, todos son perpendiculares entre sí, y cualquier vector se va a poder escribir como combinación de eso, eso porque son n vectores independientes en el espacio de dimensión n. Eso pasa siempre. Bueno, pero acá los coeficientes, si los vectores tienen esta propiedad de ser perpendiculares y de norma 1, son fáciles de calcular quién es su norma. ¿Está bien? Bueno, y esto era la versión matricial, ya lo vimos. Bueno, y eso es un ejemplo de cómo se puede un vector cualquiera descomponer en términos de la base que consideramos recién. Bueno, entonces tengo tres vectores, no importa si son los autovectores o no, pero tengo tres vectores que son independientes entre sí, y puedo hacer multiplicando la matriz traspuesta por el vector B, recordemos que acá hago la matriz traspuesta por el vector U, obtengo coeficientes, y si uso los coeficientes para multiplicar al primer vector, segundo vector, que acá los tengo en fila porque es B traspuesta, y tercer vector, esto me devuelve el vector original. Bueno, y que mantienen las normas, los coeficientes tienen la misma, pensado como vector, tienen la misma norma que el vector original. Bueno, y si lo hago con menos, lo que estoy haciendo es la proyección ortogonal sobre el subespacio, se llama, por el conjunto de vectores generado por las combinaciones de los primeros. Entonces, con los primeros genero un conjunto que tiene dimensión más chica, por ejemplo, un plano en R3, una recta en R2, en R3, entonces genero un conjunto de dimensión más chica. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor aproximación en el sentido de mínimos cuadrados? Bueno, la que formo con la combinación lineal con los primeros, con los vectores que me interesan, que me interesa generar la aproximación. Y bueno, y el vector diferencia va a ser perpendicular a el vector original. La norma de U va a ser la suma de los coeficientes al cuadrado, si ya lo dijimos, del U tilde de la proyección ortogonal es la suma de los coeficientes hasta P, los demás no intervienen. La de la diferencia va a ser los otros coeficientes, con lo cual vale Pitágoras, que es, siempre se me pasa algo, acá es U al cuadrado es la norma de U al cuadrado menos este al cuadrado. Bueno, este, el que está a la izquierda tiene que ser U, no U tilde, el vector original. Bueno, y acá tenemos el dibujito para dimensión chica, para que se pueda dibujar. Tengo U2, U en el plano, que es combinación de B1 y B2, pero si solamente uso B1, tengo este U tilde, y tengo este triángulo, digamos, rectángulo. ¿Sí? Bueno. Entonces estamos con la idea, traté, después de poner un ejemplo donde se empieza a ver la idea, digamos, uno intuitivamente puede entender que las variables tienen que estar correlacionadas, que no pueden ser cualquier cosa. ¿Está bien? Pero en principio pensemos que tenemos una tabla de valores, y un conjunto, dos variables, en este caso, y muchas observaciones, 18. Y lo que queremos ver es sospechamos que entre estas variables no hay total independencia. ¿Sí? Que cuando la variable X1 es chica, X2 también debería ser chica, y que cuando X2 es grande, X2 es grande. Fíjense que de hecho tenemos casi siempre los mismos signos. Acá no tenemos el mismo signo pero porque son números chiquititos, pero acá cuando esto vale 2, esto vale 1,5, cuando esto vale negativo, menos 0,7, esto vale menos 0,36, y siempre más o menos se respeta a eso. Salvo cuando los números están cerca de 0, con lo cual ahí sí puede haber que uno sea positivo y otro negativo. Pero en principio parece haber una cierta relación. Podría haber sido al revés, podría ser que a mayor X1 menor X2, podría ser que la correlación fuera negativa, pero siempre parece ser significativa. Entonces uno puede preguntarse dos cosas. Sí, no se pueden describir estas variables con un conjunto de también dos variables, pero que sean en cierto sentido independientes, que no estén correlacionadas de ninguna forma. Uno dice, bueno, yo tengo unas nuevas variables Z1 y Z2, y Z1 puede ser positiva, negativa, grande o chica, y Z2 al mismo tiempo podría ser grande, chica, negativa o positiva. ¿Está bien? Como que sean ver la independencia. Y la otra es, si están correlacionadas, supongamos el caso extremo, que X2 fuera tres veces X1, yo no me di cuenta e hice una observación de una variable que es tres veces la otra. Entonces, no vale la pena mantener las dos. La pregunta es, ¿cuántas variables mantengo? ¿Con cuántas variables me quedo que resuman la información que tengo ahí? Y la pregunta más general, si me quedo con menos variables, ¿cómo puedo cuantificar la cantidad de información que me estoy perdiendo al achicar la cantidad de variables? ¿Está bien? Todas esas son preguntas que chocan con un límite que no podemos pasar, que es el de la estadística. Entonces, vamos a ver casi algorítmicamente cómo es esto y simplemente vamos a sugerir cómo es la interpretación sin meternos muy cuantitativos en eso porque, digamos, tendríamos que hablar de varianza, de covarianza, de correlación y cosas, digamos, que los vamos a mencionar pero que ya se meten dentro de lo estadístico. bueno, entonces, teníamos una tabla de valores, ¿sí? Bueno, siempre hoy vamos a mencionar, digamos, de qué forma podríamos decir preprocesamos los datos. Los datos podrían venir crudos, ¿sí? Pero nosotros los transformamos para hacer más cómodo el análisis de componentes principales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, si no está hecho ya, quitarle el valor promedio a las variables. ¿Sí? Y con lo cual eso me va a quedar una nueva variable a una lista de números le resto su promedio, me va a quedar una nueva lista de números que va a tener promedio cero porque le resté el promedio. ¿Está bien? Bueno, entonces, ese va a ser el primer procedimiento. Después vamos a ver si lo normalizamos en el sentido que lo mencionamos en mínimos cuadrados o no. Y ahí no hay ninguna respuesta, no es matemática la respuesta, la respuesta es desde el punto de vista de, digamos, las aplicaciones, lo que sospechamos que tenía que pasar si las variables x1, x2 tienen valores muy disímiles o son valores parecidos. Ahí ya se termina lo matemático preciso. Bueno, entonces, vamos a asumir siempre que tienen promedio cero y si no, las convertimos en promedio cero a las observaciones y entonces lo que podemos ver es que en este ejemplo estaban fuertemente correlacionadas. Bueno, uno podía pensar que si planteaba x2 igual a beta por x1 ya vimos la clase pasada que no hacía falta tener alfa porque si era un promedio cero el alfa automáticamente resultaba cero el de las ecuaciones normales y el beta se despejaba muy fácil en este caso me da 0,87 para estos valores y un ar cuadrado relativamente grande es decir que hay una fuerte correlación y acá lo vemos en los datos ¿Sí? Cuando grafico los puntos y en línea punteada está la recta que obviamente pasa por el origen la recta en línea punteada es x2 igual a 0,87 x1 entonces ahí vemos que más o menos la nube de puntos se ajusta a esa recta ¿Está bien? Dependiendo digamos el grado de precisión esto uno podría pensar sí, bueno x2 y x1 no son variables independientes están digamos relacionadas de alguna manera bastante bastante estricta ¿No? por supuesto que hay valores que se escapan bastante de esa relación lineal pero digamos uno no sabe si atribuirse a errores experimentales o a que realmente x2 no es btx1 sino que hay otras cosas en juego bueno entonces uno dice bueno ¿De qué manera uno puede modificar eso? Y lo que dijimos es no decimos cómo por ahora ¿Sí? Pero hacemos estas contestamos a estas preguntas en este ejemplo ¿Podemos eliminar la dependencia de las variables? Sí ¿Y se puede considerar menos variables? Bueno la respuesta es ahí es subjetiva porque depende uno dice no yo quiero mantener toda la información tengo que mantener todas las variables si permito cierto error cierta pérdida de información de mi tabla original podría decir que sí entonces acá uno dice bueno si yo hago este cambio de variables mágicamente elijo unos coeficientes y digo z1 y z2 se escriben en términos de las variables originales de esta forma obtengo una nueva tabla también con estas observaciones como x1 y x2 tenían promedio cero z1 y z2 también lo van a tener y bueno y entonces lo que vemos es que planteamos la correlación entre z1 y z2 y obtenemos que el beta es cero y que el r cuadrado es cero es decir acá surgió una pregunta algunos de ustedes me hicieron una pregunta razonable es decir bueno pero si decís que la relación entre z1 y z2 es pésima ¿por qué esto es bueno? bueno ¿por qué será nuestro objetivo? decir yo voy a escribir la misma información quiero plantear esto que es fundamental digo tampoco es tan difícil uno dice la información que hay en x1 en la tabla de x1 y x2 y en la tabla de z1 y z2 es exactamente la misma si a mí me dicen la regla que hay para pasar de x1 y x2 a z1 y z2 es esta entonces yo puedo perfectamente a partir de la tabla x1 y x2 construir esta o a partir de esta invertir esto que es fácil invertirlo y recuperar x1 y x2 original entonces las dos tablas tienen la misma información escrita de otra forma ¿saben? es no es lo mismo pero es como si hubiera cambiado de unidades si yo expreso una variable en kilómetros en metros o en micrones estoy dando los mismos la misma información simplemente los números cambiaron acá lo mismo porque está en juego dos variables no una sola pero no importa la idea es la misma bueno y entonces cuando grafico la misma tabla de puntos pero en estas variables que ahora están torcidas están rotadas respecto a las variables originales lo que puedo ver es que z1 y z2 mientras que acá a mayor bueno no sé por qué cambié de gráfico si tienen la misma información a medida que aumente x1 x2 va aumentando cuando roté los gráficos cuando roté los ejes acá tengo x1 y x2 y acá está claro x1 aumenta x2 aumenta más o menos proporcional acá tengo z1 y z2 y no pasa nada a medida que z1 puede crecer o decrecer y z2 puede ser positivo negativo grande chico no parece haber relación gráficamente y confirmado acá porque cuando planteé la correlación no me da nada y me da un r cuadrado es exactamente cero entonces desacople la información que están en las variables z1 y z2 es decir nadie puede decir ah yo sé que z1 vale un valor grande positivo entonces z2 tiene que valer un valor grande positivo no mientras que con x1 y x2 eso pasaba acá x2 x1 vale 2, algo y x1 no puede valer algo negativo tendría un punto muy alejado de esta recta de la recta de regresión no es esta no es z1 la recta de línea punteada que no la dibujé acá pero sería una recta casi cercana a z1 pero que no es z1 bueno entonces el objetivo es este es por un lado escribir la misma información pero con variables que ahora estén desacopladas ¿sí? en ese sentido de no correlacionadas y ver que eso no lo dijimos si puedo resumir la información en una sola variable o en menos variables acá son dos menos sería una entonces acá vemos que es bastante razonable uno dice si yo solamente si esto refleja algo de interés y yo conozco el valor de z1 el valor de z2 se mueve muy poquito alrededor para arriba y para abajo entonces yo puedo decir si conozco z1 no es que sepa no es que pueda recuperar x1 y x2 pero por ahí para lo que quiero informar para lo que voy a usar estos datos conocer z1 es suficiente ¿está bien? bueno como el ejemplo no sabemos de dónde viene es difícil precisar esto pero la idea es imagínense que estos puntitos hubieran estado muchísimo más pegados a la recta z1 z1 a z2 igual a cero es decir a esta recta a esta recta dependiente positiva bueno entonces yo podría decir bueno en ese caso que sería el caso en que la correlación imagínense que cuando calcule esta correlación el r me hubiera dado 0,999999 casi 1 entonces los puntitos varían muy poquito alrededor de z1 uno puede decir bueno entonces z1 está resumiendo casi perfectamente lo que pasa con x1 y x2 ¿si? entonces tal vez no en este ejemplo ustedes tengan dudas uno dice bueno estos puntos están bastante alejados la recta bueno pero uno por supuesto puede modificar el ejemplo y ver a otros que están es una nube de puntos que apenas se aleja de la recta z1 y uno dice ah entonces encontré una sola variable que dice bastante bien que está pasando con mi tabla bivariada con mi tabla con dos variables entonces tal vez no necesite tanta información y haber medido estas dos variables x1 y x2 que aunque físicamente representan cosas distintas puede ser que no representen o sea que no tengan más información que quedarme con esta combinación de x1 y x2 que es z1 ¿está bien? entonces ese es el objetivo cuando son van a ver un montón de libros y ah después en el intervalo les mando por chat el libro que hay un pdf que se puede bajar y el capítulo 5 habla de componentes principales tiene una parte estadística pero que dice aproximación estadística y aproximación geométrica y cuando miren la aproximación geométrica van a van a ver que digamos tiene ejemplos lindos y se puede bajar es un pdf que se puede bajar está público el problema tiene algunos problemas el pdf con los gráficos pero bueno digamos se tendrán que imaginar o hacerlos ustedes los gráficos a partir de los datos que les dan lo que el único problema que tiene ese libro es bueno no es un problema del libro es un problema nuestro los ejemplos son muy orientados a lo demográfico ¿sí? a lo económico y a lo demográfico entonces por ahí no tiene mucho interés los ejemplos para nosotros pero para ilustrar componentes principales está bien bueno entonces este es el problema que queremos hacer la pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿saben? esto fue un breve resumen ¿alguna pregunta sobre esto? ¿algo que quieren que revisemos? acá aparecieron la pregunta de Sofía sí cuando yo haga componentes principales o sea lo hago justamente para eso para que el R al cuadrado asociado a dos variables que los obtuve a partir del procedimiento de componentes principales que ahora vamos a plantear el R al cuadrado va a ser cero no el el chequeo de correla ahora vamos a ver ahora vamos a ir a un a un caso o a casos en donde no estemos limitados por la dimensión para los métodos gráficos uno está limitado a quedarse en dos variables o a lo sumo en tres uno grafica puntos en el espacio bueno con la proyección bidimensional de eso pero no estamos limitados a movernos en dos variables entonces uno podría decir bueno yo tengo una tabla con una cantidad grande de variables como vamos a ver ahora y uno hace este procedimiento y uno dice bueno entonces las nuevas variables z que obtuve a partir de las x van a estar no correlacionadas y si las graficara de a dos me darían digamos algo parecido a esto y si calculara una regresión con la otra o con varias de las otras siempre veo que están no correlacionadas ¿está bien? esto se puede generalizar al número de variables que quiera o sea yo puse este ejemplo en dos variables para poder tener una intuición geométrica inicial ¿está bien? pero ahora el procedimiento vale en general bueno algo más antes de pasar a los métodos ahora vamos a ver ¿qué cuentas tiene que hacer uno para lograr esto? ¿sí? pero después sí una consulta cuando planteás la ecuación de correlación entre x1 y x2 ¿no tenés un alfa justamente porque al restarle el promedio todas como te quedan cercanos el promedio de todos los valores te quedan cercanos a cero entonces por eso no tenés una alfa exacto en realidad creo que la clase pasada lo vimos no escaneé siempre me falta algo habíamos visto que cuando uno planteaba las ecuaciones normales con variables que tenían promedio cero cuando uno planteaba bueno acá son x1 y x2 en vez de xy como habíamos hecho muchas veces sin papel y sin bilones uno tenía x1 y x2 y tenía las observaciones acá uno decía bueno cómo se escribe si yo planteo x2 igual a alfa más beta x1 entonces uno decía bueno una de las ecuaciones que se cumplían era la sumatoria de los x2 tenía que ser alfa n por beta la sumatoria de los x j1 esta es la primera ecuación si se viera algo sería mejor bueno ahora yo estoy planteando que la suma de los x2 es 0 y la suma de los x1 es 0 ¿podés moverlo la hoja un poquito más para la derecha? sí gracias entonces ahora mejoró un poco la imagen entonces yo tengo esta es la primera ecuación normal cuando uno planteaba este sistema esto es 0 alfa por n la suma de los 1 era esto y beta por la suma de los x1 que también es 0 entonces me queda la ecuación la primera ecuación para el alfa va para alfa y beta pero acá beta se va me queda esto así y esto automáticamente implica alfa igual a 0 entonces cuando tengo estoy haciendo regresión lineal con variables a las que ya les quita el promedio el alfa pasa a ser automáticamente 0 ¿sí? y esto pasa para 2 pero pasa en general para la cantidad de variables que tengas y yo tengo un modelo lineal donde digo bueno tengo y escrito como alfa 0 más alfa 1 por x1 si yo tuviera el problema en general yo tengo x1 x2 así xp y el problema de regresión y uno dice bueno yo tengo que la sumatoria de todos los xjk me da 0 y la suma de los y también me da 0 cuando planteé las ecuaciones normales en un momento voy a tener la sumatoria de los ij la primera ecuación que voy a tener es esta igual alfa 0 por n más alfa 1 por la sumatoria de los xj1 más alfa p por la sumatoria de los xjp y todos estos van a ser 0 si les quité el promedio a las variables lo que hice fue promedie toda esta columna y se la resté a cada uno de estos números promedie esta columna y se los resté a cada uno de estos números entonces me va a quedarlo de nuevo 0 igual alfa 0 por n es decir alfa 0 igual a 0 ¿está bien? entonces cuando haga regresión lineal o sea mínimos cuadrados ajuste por mínimos cuadrados en un modelo lineal en las variables x pero con toda la tabla tanto la variable es independiente como la variable dependiente con promedio nulo porque le resté el promedio a toda la tabla a cada variable entonces automáticamente la constante que aparece es 0 ¿sí? bueno entonces o sea la suma da 0 porque siempre se terminan compensando pero yo pienso si le resto la variable a cada uno no la variable el promedio a cada uno de los valores me quedan todos dentro de todos cercanos a 0 pero o sea no sé no importa si quedan 0 imaginate que vamos a suponete que esta que tus notas son digamos en materia 1 materia 2 materia 3 fueron 8, 9 y 10 ¿sí? ¿está bien? esta es estas son tus notas entonces 8 más 9 más 10 este es el valor promedio dividido 3 ¿sí? esto te da 9 entonces vos decís ah, entonces considero una nueva tabla x tilde que sea la diferencia de tus notas respecto al promedio entonces acá te va a quedar menos 1 0 1 ¿cuál va a ser el promedio de esta variable a la que le quitaste la media? y va a ser menos 1 más 0 más 1 dividido 3 esto siempre va a sumar 0 al quitarle el promedio al quitarle el promedio ok ¿está bien? no importa esto podría haber sido qué sé yo exageremos que sea un 4 un 6 y un 8 o un 4 un 7 y un 10 bueno no importa que si están muy esparcidos o muy concentrados cuando lo gastás el promedio te van a quedar positivos y negativos y de tal forma que cuando lo sumes te va a dar 0 ah listo ahí te ve mejor gracias la pregunta de ¿cómo encontramos el beta? no por mínimos cuadrados lo único que como esta ecuación la primera ecuación normal se hizo trivial la otra el alfa ya sé que es 0 entonces me queda una ecuación una sola ecuación con una sola incógnita ¿está bien? entonces queda muy fácil de despejar pero es por mínimos cuadrados o sea estrictamente hablando estoy haciendo mínimos cuadrados lo mismo que hacía antes el asunto es que en este ejemplo el alfa en este caso cuando los promedios de las variables sean 0 o la suma de las variables sean 0 que es lo mismo porque el dividir por n no cambia el valor si 0 es 0 hacerlo por mínimos cuadrados el alfa automáticamente pasa a ser 0 y el beta lo despejo de la otra ecuación muy bien entonces ¿algo más? bueno entonces sigamos ahora lo que vamos a hacer es meternos con el procedimiento antes de empezar es vamos a ver que nosotros ahora vamos a construir una matriz a partir de los datos a ver tienes dos dimensiones de mínimos cuadrados porque tenías dos valores de z en realidad ahora después esto lo vamos a discutir la pregunta que hace Franco si la cuestión de la dimensión uno lo que dice es tengo p variables en realidad cuando uno hace componentes principales o lo que vamos a ver nosotros componentes principales no involucra ninguna variable privilegiada dependiente y otras independientes simplemente decimos tenemos un conjunto de observaciones y yo tenía x1 y x2 y dije a ver voy a poner x2 en función de x1 por supuesto que alguien podría decir yo quiero poner x1 en función de x2 y cuando tenga cinco variables puede decir yo quiero poner x3 en función de x1, x2, x4 y x5 o solamente en función de x1, x2 qué sé yo por qué porque se me ocurre está bien cualquiera de esas regresiones podrían ser razonables uno dice bueno yo sospecho que la variable 3 la tercera variable va a tener que ser dependiente de la primera y la cuarta entonces escribo un modelo donde x3 sea beta1 por x1 más beta4 por x4 y las otras no las considero o sí digamos cualquier cosa es posible pero en este caso ninguna de las variables tiene un rol distinguido como el caso en que antes teníamos bueno esta es la variable que medimos y esta es la variable que queremos predecir ¿está bien? como una dependiente de la otra acá es una elección más o menos arbitraria decimos la información está acá y decimos que esta variable podría ser dependiente de estas otras ¿por qué? porque lo intuimos porque lo vemos de la observación como vamos a a mirar ahora o porque probamos y vemos qué pasa ¿está bien? entonces acá no estamos limitados lo que vamos a hacer ahora no estamos limitados a la cantidad de variables bueno entonces volvimos bueno entonces ahora vamos a plantear cómo sería el procedimiento ¿está bien? acá hay dos cosas que se podrían distinguir una es que no son equivalentes o sea son dos procedimientos que no son equivalentes uno es normalizando los datos y otro es sin normalizar bueno ¿qué quiere decir eso? ya lo vimos en mínimos cuadrados lo mencionamos sin hacer hincapié en eso uno dice yo puedo tener variables x1, x2 x3, x4 las que ustedes quieran y puede ser que los valores de las variables sean muy diferentes qué sé yo uno estoy midiendo presión en pascales y me da del orden de los 10 a la quinta y estoy midiendo la temperatura en grados centígrados y está en un rango de menos 10 a 30 y uno dice bueno uno tiene valores chiquititos y otro tiene valores muchísimo más grandes cuando haga las cuentas esos números grandes van a influir de una manera distinta que los números chicos ¿sí? entonces uno puede normalizar los datos para que todo esté más o menos entre menos 1 y 1 bueno eso se puede hacer o no lo que resulta de eso no es lo mismo no es que bueno a la larga es lo mismo si normalizas o no normalizas es simplemente un cambio de escala no da cosas diferentes ¿está bien? entonces uno tendrá que las dos se presentan como método de componentes principales y uno verá cómo trata los datos si los normaliza o no los normaliza ¿está bien? entonces yo voy a presentar la teoría primero más pensando en que uno no normaliza los datos y después decimos bueno para normalizar tendremos que hacer lo mismo pero con esta otra matriz en vez de la que presentamos hasta ahora cambiamos a esta matriz pero los procedimientos a partir de ahí son los mismos pero repito no dan los mismos resultados las nuevas variables Z van a ser diferentes si elijo una matriz o elijo la otra entonces hay que pensar hay que ver en cada problema si uno normaliza o no los datos bueno entonces vamos a empezar por qué sería lo algorítmico que uno tiene que hacer uno tiene una tabla de valores como dijimos tengo P variables en nuestro caso era anterior era P igual a 2 y N era 18 bueno ahora vamos a considerar el caso general tengo un conjunto de P variables que a mí me parecen significativas y N observaciones de cada una de esas variables tengo una tabla completa y eso es importante digamos en estadística y ustedes digamos cualquier persona que haya hecho experimentos sabe que muchas veces completar una tabla puede ser muy difícil y uno puede tener agujeros bueno en tales circunstancias la variable X3 no la pude medir a veces en la vida real uno tiene tablas con agujeros no lo pude medir qué voy a hacer qué hago con eso bueno ese es un tratamiento estadístico que nosotros no vamos a no vamos a mencionar simplemente vamos a pensar que tenemos un conjunto de variables de P variables y N mediciones y las medimos a todas hicimos las N observaciones de todas las variables bueno entonces eso matricialmente nada es casi lo mismo en vez de tabla la llamé matriz tengo una matriz con N filas y P columnas una matriz rectangular porque la cantidad de variables y la cantidad de observaciones puede ser bien diferente en general uno espera tener muchas observaciones de pocas variables ¿por qué muchas observaciones? y uno dice bueno mientras más observaciones tenga más voy a entender el fenómeno mientras menos variables tenga más simple va a ser mi modelo entonces uno dice bueno si yo quiero estudiar este fenómeno y mido presión temperatura densidad no sé empiezo no sé los resultados del partido del domingo la inflación de Chile y empiezo a meter variables voy a tener un modelo complicadísimo y posiblemente sea una estupidez porque muchas de las variables no tengan ninguna relación con el fenómeno que estoy estudiando ¿está bien? entonces uno simplemente considera la menor cantidad de variables posibles como para describir el fenómeno lo mejor posible y el número de observaciones que tenga entonces ahí arma una matriz bueno esta matriz es rectangular pero siempre voy a pensar que tengo como dijimos P menor que M no lo dije porque no tiene por qué ser siempre cierto todo eso pero uno espera que P sea menor que M bueno entonces cuando use hago la matriz X transpuesta por X que si uno lo mira bien en el caso de correlación era la matriz que tenía que ver con las ecuaciones normales ¿está bien? pero olvidémonos de esto yo digo hago X transpuesta por X estamos pensando en términos algorítmicos ¿qué cuentas tengo que hacer para encontrar esas variables Z que no van a estar correlacionadas? entonces hago X transpuesta por X me da una matriz A que automáticamente va a ser simétrica ¿si? es más sus autovalores son no negativos no puede tener autovalores negativos esto básicamente uno no es una demostración de nada esto los matemáticos me colgarían pero uno dice bueno esto más o menos es como elevar al cuadrado la matriz ¿si? no es exactamente lo mismo porque está haciendo X transpuesta por X pero entonces uno puede pensar que no puede tener autovalores negativos esto de acá bueno entonces esto pasa esta matriz que es simétrica es muy fácil de ver y que los autovalores son no negativos tampoco es tan complicado pero uno tendría que pelearlo un poco más bueno y si las columnas son independientes ¿si? si por ejemplo acá no tengo que esto es dos veces esto o dos veces esto más tres veces esto ¿si? si no hay relación lineal entre las variables que estoy considerando entonces los autovalores no son solamente no negativos sino que son estrictamente positivos ¿si? y la matriz A es lo que se llama una matriz simétrica definida positiva cuando los autovalores son positivos no sé si ustedes bueno se deberían acordar cuando uno estudiaba el gesiano uno decía ¿cuándo tengo un mínimo? bueno cuando el gesiano es una matriz simétrica siempre es el gesiano cuando es definida positiva ¿está bien? y eso entre otras cosas se puede ver mirando que los autovalores sean todos estrictamente positivos bueno esta matriz A es una matriz simétrica en general definida positiva siempre lo que se llama semidefinida positiva siempre es pero lo más probable a menos que una columna sea una combinación de las otras con coeficientes voy a tener que los autovalores van a ser positivos que la matriz es simétrica y definida positiva muy bien entonces cualquier matriz simétrica siempre tiene una descomposición así como una matriz B que tiene todas sus columnas los B son los autovectores de A puestos como columnas los siempre resultan los puedo elegir perpendiculares y de norma 1 y entonces ahí me queda que la inversa de B va a ser de traspuesta es una matriz que llamábamos ortogonal y lambda tiene en su diagonal es una matriz diagonal que en su diagonal tiene los autovalores ¿sí? bueno matriz de autovectores puestos como columnas pero normalizados perpendiculares resultan si los autovalores son distintos los vectores son perpendiculares entre sí los divido por su norma para convertirlos en norma 1 bueno ¿cómo se calculan las nuevas variables Z? agarro la tabla X y la multiplico por B ¿está bien? haciendo eso me aseguro que estas nuevas variables Z fíjense que Z y B perdón Z y X contienen la misma información ¿por qué? porque yo puedo multiplicando Z si para calcular Z multiplique X por B puedo multiplicar Z por B traspuesta y volver a X ¿está bien? entonces déjenme para mirar esto volver al caso que nosotros habíamos planteado no no quería hacer esto no ahora no quería volver al papel a ver ¿apareció? ahí apareció no quería volver al papel quería volver a la tabla esto acá encontré los Z1 y Z2 ¿haciendo qué? haciendo esto ¿sí? bueno esto lo hice para la observación 1 para la observación 2 para la observación hasta la observación 18 y obtuve estos valores bueno fíjense que esto lo puedo pensar recordemos esto a ver espérenme un minuto miren esto y ahora vamos a voy a escribir Z1 en un minuto una pregunta una pregunta ah sí ahora sí una pregunta sí decime lo multiplicás por B traspuesta a Z porque B a la menos 1 y B traspuesta son iguales ¿no? exactamente eso exactamente entonces acá tengo me macheteo los valores y ahora vamos entonces yo tenía esta relación entre las variables entonces esto lo hago para la primera observación para la segunda observación que es una forma de decir yo agarro voy a poner una coma para que se entienda acá tenía el X1 2 X 18 2 estas son observaciones y variables a esta matriz que era la matriz X para encontrar los valores de Z1 y Z2 lo multiplico por esta matriz de 2 por 2 fíjense yo puedo poner 0 73 0 68 cuando 0 esta columna multiplique a esto va a ser esto por 0 73 más esto por 0 68 y ese va a ser la primera columna que van a ser los Z1 y ahora si pongo acá menos 0,68 0,73 cuando haga este producto esto me va a dar menos 0,68 por la primera variable más 0,73 por la segunda y esto va a ser la matriz de Z1 1 Z18 1 Z1 2 Z18 2 y lo que yo digo esto sería la matriz B y lo que recién preguntaron es yo esta la paso de este lado como B a la menos 1 y B a la menos 1 es B traspuesta entonces yo puedo decir que X va a ser esta es Z Z por B traspuesta o dicho de otra manera yo tengo que hacer tengo que hacer esto ¿por qué matriz? bueno 0,73 esta pasa a ser fila 0,68 menos 0,68 0,73 esta es B traspuesta que como bien observaron B traspuesta es igual a B a la menos 1 ¿por qué? porque estos son estos dos vectores son perpendiculares es fácil de ver porque hago este producto y este producto y me da igual de signo contrario quiere decir que cuando haga el producto interno de este vector por este vector me va a dar 0 y habría que ver que la suma de esto al cuadrado más la suma de esto al cuadrado me da 1 ¿sí? bueno entonces decime acá en la matriz Z ¿cuáles son los subíndices de Z? ¿Tenés Z? y debajo 18,1 18 porque eran 18 observaciones N1 sería esto es N ¿sí? porque eran 18 las observaciones entonces eso es lo que estoy diciendo ¿y cómo se calcula el B? bueno es la matriz de diagonalización de la matriz x transpuesta por x que en ese caso me quedaría una matriz 2 por 2 diagonalizo esa matriz me quedan dos autovalores y dos autovectores ¿sí? los autovectores son los que puse como columnas para los B y los autovalores ahora vamos a ver qué utilidad le damos entonces en nuestro caso sería en el ejemplo ¿sí? sería Z1 se escribe como B1,1 B2,1 B1,2 B2,2 y al revés los X se escriben con la matriz transpuesta por los X1,X2 ¿está bien? bueno acá una observación acá sí que no cambia nada yo usé la matriz A que era X transpuesta por X lo que tiene significado estadístico es la matriz A dividido N dividido el número de observaciones ¿sí? y a eso digo no cambia nada los autovectores cuando uno agarra una matriz y la multiplica por un número los autovectores siguen siendo los mismos lo que cambian es que los autovalores de la nueva matriz van a ser los viejos dividido N ¿está bien? entonces tampoco es que cambian significativamente porque esos números todavía tenemos que dar la interpretación pero bueno a esta matriz se le pone nombre ¿está bien? en el libro de cualquier libro de componentes principales en general yo porque digamos como no sé estadística me alcanza con la matriz X porque quiero recular los autovectores y comparar los autovalores con lo cual me da lo mismo pero significado estadístico tendría esta matriz S que tiene nombre se llama matriz de covarianza ¿sí? bueno la varianza y la covarianza son cosas que tienen que ver con la estadística igual después lo va a aparecer pero eso es lo que vamos a utilizar podemos usar la matriz S lo digo esto porque además puede haber por ejemplo el software matemática no lo investigué en Python pero sospecho que debe existir algún comando que haga esto directamente que uno le da una matriz y le pide que calcule la matriz de covarianza asociada a eso entonces nos va a dar una matriz que no va a ser la que nosotros encontremos haciendo X transpuesta por X sino que va a ser esa dividido N el número de filas que tienen mi matriz X bueno para todos los fines prácticos da lo mismo lo único que esta tiene interpretación estadística concreta muy bien entonces en nuestro ejemplo sí perdón antes que pases de diapo me perdí un poco sobre por qué tengo que hacer toda esa multiplicación de matrices no esto es lo que les estoy mostrando acá lo que importa es esto esta línea lo que digo acá abajo es que observemos que me queda Z transpuesta con Z ahí está porque bien que hiciste la pregunta esto lo pasa así rápido y acá está la información de la no correlación los elementos fuera de la diagonal de la matriz A o de la matriz S están reflejando qué correlación hay entre la variable X J y la variable XK por ejemplo entre la variable X1 y X2 nosotros vimos en el ejemplo que cuando hicimos la matriz perdón cuando hicimos la correlación entre X1 y X2 nos daba un R cuadrado muy grande ¿si? bueno esa información del R cuadrado está no directamente pero está escondida en esta matriz si uno hiciera el X transpuesta por X me da estos elementos y este número este 14,79 tiene que ver con el R cuadrado fíjense que yo creería que si hago el 14,79 dividido el 16,98 me da el R cuadrado ¿está bien? entonces este número este número dividido el elemento en la diagonal me da el R cuadrado ¿está bien? entonces lo tenemos que pensar eso pero está relacionado eso entonces lo que digo es cuando una matriz X transpuesta por X que es la matriz A o la matriz S que es lo mismo dividido N tiene elementos de valores grandes fuera de la diagonal lo que me está diciendo es las variables están correlacionadas ahora cuando yo hago Z transpuesta por Z digo ahora tengo una nueva tabla de valores los Z que obtuve haciendo X por B y hago Z transpuesta por Z acá es cuenta algebraica de matrices transponer multiplicar y que se yo hago las cuentas ¿sí? todo esto son cuentas matriciales que las podemos revisar hagamos la cuenta Z transpuesta por Z es Z transpuesta es cuando uno transponía un producto se invertía ¿sí? acá me queda Z transpuesta me queda B transpuesta a la izquierda X transpuesta a la derecha por Z que es X por B X transpuesta por X es A entonces me queda B transpuesta por A en el medio por B el tercer paso que uso es A es X transpuesta por X y X transpuesta por X perdón mejor acá A es B por lambda por B transpuesta lo reemplazo este A lo reemplazo por B por lambda por B transpuesta y ahora uso que la transpuesta es lo mismo que la inversa con lo cual esto me queda la identidad y esto me queda la identidad y esto me queda lambda y lambda es una matriz diagonal que tiene los autovalores de A en la diagonal ¿qué me está diciendo eso? como todos los elementos fuera de la diagonal de Z transpuesta por Z son 0 lo que me dice eso es que las variables Z Z1 Z2 en este caso van a tener correlación 0 ¿está bien? entonces uno hizo este procedimiento y dijo bueno hago este cambio de variable que en el fondo era una pavada era porque Z1 era 0.73 veces X1 más 0.68X2 no dijimos cómo encontrar ahora sí pero no dijimos en su momento cómo encontrar los valores 0.73 y 0.68 y hago Z2 como menos 0.68X1 más 0.73X2 ¿sí? hice esas cuentas muy bien entonces X2 puse X1 entonces cuando hago esa transformación lo que veo es que estas nuevas variables no tienen correlación y eso se refleja en esta observación matricial que Z transpuesta por Z es una matriz diagonal ¿está bien? después vamos a decir cómo el R al cuadrado tiene que ver con los elementos que están afuera de la diagonal en el caso 2x2 ¿está bien? pero eso era la pregunta no sé si eso aclara un poco lo que si no repreguntame y volvemos a ver si lo decimos distinto esto no, sí ahí entendí más igual me mareé un poco esto último que dijiste que Z la respuesta por Z al final te da una matriz con o sea diagonal o sea lambda y eso igual me va a pasar porque si vos dijiste que ahora una matriz de 2x2 era bueno el 14 dividido de 16 ahí eso te daría el R después en la siguiente diapos cuando pasaste hoy ahí no dijiste que el 14 dividido de 16 eso te daría el R entonces para que no estén relacionadas el R te tendría que dar 0 entonces este número el que está eso habla vos claro ese número tiene que ser 0 exacto claro entonces si si vos ay perdón dale dale no no que si A es una matriz o sea si A después de todo se desarrolla el Fibreco te queda una matriz diagonal eso eso significa que no estén relacionadas exactamente está bien pero eso no me va a pasar siempre digamos cuando vos haces este procedimiento sí fíjate que esto es general yo agarro no con las variables X claro por eso me hace ruido que sea general claro no es con las variables X si yo elijo los Z con los coeficientes que corresponden a la matriz B acá en este caso eran 0.73 y 0.68 menos 0 o sea pero si yo elijo los coeficientes de B la matriz que tiene los autovectores de A que es X transpuesta por X entonces esto es un procedimiento general claro pero ahí como o sea creo que me falta entender algo más porque yo digo bueno entonces podría demostrar que todos son independientes o sea como que no no tengo correlación pero en tus nuevas variables no en las viejas ah está bien está bien ese es solo el análisis para las nuevas digamos exacto ahí como comprobé lo que yo quería bueno con estas variables está bien nuestro primer objetivo era encontrar unas nuevas variables que se escriben como combinación de las viejas y que las nuevas entre sí sean no correlacionadas obviamente sobre los datos originales no voy a poder hacer nada son están correlacionados están correlacionados pero en las nuevas variables no ¿está bien? ¿5? sí 5 perdón yo no entendí muy bien ¿por qué hiciste Z transpuestas por Z o sea para llegar todo esto de que te he dado una matriz diagonal porque lo que digo es empiezo de nuevo y yo digo si aceptamos que que no lo dije por qué pero si aceptamos que este número fuera de la diagonal refleja la correlación que hay entre X1 y X2 el R cuadrado está asociado al R cuadrado en realidad es el cociente ahora lo escribimos bien pero si yo pienso que este número fuera de la diagonal de alguna manera está diciendo la correlación que hay entre las variables X1 y X2 ¿sí? entonces si yo quisiera una tabla de valores que me dé dos variables que no estén correlacionadas cuando haga la tabla traspuesta por la tabla me tiene que dar un cero fuera de la diagonal bueno con las variables X originales eso no pasa porque acá hago las cuentas y me da eso yo no voy a hacer magia y decir ah bueno pero ahora hago algo y las variables originales van a estar no correlacionadas no si están correlacionadas estarán correlacionadas pero lo que digo es considero un nuevo conjunto de variables de dos variables que en realidad no son ninguna otra cosa que una transformación lineal de las originales y esas nuevas variables ahora sí están correlacionadas lo que decíamos en el dibujito déjenme ir para atrás acá en esto es decir bueno yo voy a rotar los ejes de forma tal que Z1 y Z2 estén no correlacionados que Z1 pueda ser grande o chico y Z2 pueda ser positivo y negativo yo quiero encontrar quienes son estos ejes para que pase esto mientras que cuando a mayor X1 mayor X2 como se ve acá yo quiero encontrar Z1 y Z2 que la influencia de Z1 sobre Z2 sea nula por supuesto que no son las variables originales pero es un conjunto de variables que tienen la misma información y que no están correlacionadas eso es lo que busco y eso es lo que logro diciendo ah bueno entonces imaginemos que Z era mi tabla original ¿si? y digo bueno ¿cómo miro la correlación? y bueno calculo la matriz de covarianza haciendo Z traspuesta por Z dividido M bueno no importa y hago esa cuenta y como yo hice un poco de trampa porque elegí las variables Z como que fueran X por B entonces Z traspuesta por Z me da diagonal y al darme ceros fuera de la diagonal lo que digo es ah esto demuestra que las variables Z no están correlacionadas entre sí tengo la sensación de que digo siempre lo mismo pero con la esperanza de que por ahí esto cambie algo ¿se entiende un poco más? igual se entendió se entendió ¿se entendió? listo bueno bueno a ver son y 5 antes ¿quieren que hagamos un intervalo? bueno no sé si quieren o no hagamos un intervalo de 10 minutos y después volvemos ahí no respondieron ok entonces bueno volvemos en 10 minutos